Todo el pueblo estamos muy enojados y muy descontentos. Como siendo un país petrolero, nosotros estamos pagando más. Que solo pagamos el precio real. Es imposible poder pagar la gasolina el precio que le están vendiendo. Siempre la gente rica se hace más rica y la gente pobre se hace más pobre. El gobierno lo quiere todo para él y eso no se vale. Si sube la gasolina a un nivel estándar mundial, pues deberían subir el salario mínimo a un nivel estándar mundial. Entonces el más afectado es el pueblo como siempre.